Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre fachistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaba bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Y en la ropa están los cables Y casando en genes Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chiquitos Allá en la esquina Regan la piel Gracias chico Yo fui educado como novio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los bifis Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tenía que estar Quinto los testigos sin entender Y todavía me siento una locura Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chiquitos Allá en la esquina De morir en hoteles Y todavía me siento una locura De morir en hoteles Y todavía me siento una locura